Muy buenos días afición, como se encuentran el día de hoy. Presentaremos los planteles del partido de hoy. Entre los tres palos del conjunto PSG tenemos a Piqué en el arco. Como carrilero izquierdo tenemos a Mark Terstegen. Y como carrilero derecho tenemos a Christian. Y de delantero centro a Luchi Fuego, al salvaje. Y en el conjunto del Oriente tenemos de delanteros a Bruno y a Alexander Arnold. Como media puntas. De mediocampista tenemos a Gorrincha. Y entre los tres palos del arco del conjunto del Oriente tenemos a Jerónimo el Tanque Fernández. Partidazo nos espera en la jornada 8 de la Liga 1. Si el PSG gana este partido, tendrá la Liga en la bolsa. Y si el Oriente le gana al PSG, será otro partido que ha estado remontando. Ya que viene ganando varios partidos. Comencemos ahora. Bueno, cantalo, cantalo, cantalo. Y arranca el partido. Ahí saca a Alexander Arnold. Pasa para Bruno. Bruno la tiene. La devuelve para el Tanque Fernández. El Tanque Fernández pasa para Bruno. Controla a Alexander Arnold. Mientras los demás jugadores entienden por las bandas. Gorrincha entrará después de 10 minutos de partido. Ahí trata a Mark Terst. Tienen de cortar a Bruno. Pero no puede. Bruno la lleva. La lleva por la banda. La lleva tranquilamente. Luchifo por el medio campo. Alexander Arnold también se acerca. La tiene Bruno. Bruno la pasa para Alexander Arnold. Hacen pared. La lleva a Bruno. Terstén trata de marcar, pero no puede. Luchifo también se une a la fiesta. La tiene Bruno. Bruno Fernández la lleva. La lleva por la banda. La pasa para Alexander Arnold. La devuelve para Bruno con tranquilidad en el medio campo. Hasta ahora posición de plota. Toda del Oriente. La lleva. Y intercepta. La tiene Luchifo. Luchifo amaga cada año para Alexander Arnold. La tiene Alexander Arnold. La pasa para Bruno. Bruno que lograron cortar. Hasta ahora todo en el medio campo. Entra Gorrincha, jugador del Oriente, a jugar. La tiene Piqué. Piqué muestra tranquilidad. La pasa para Terstén pero la pierde. La lleva Bruno con Gorrincha. Partidazo estamos viviendo acá en el estadio del Oriente. La llevan. Tiran al arco. Piqué. Piqué muestra tranquilidad entre los tres palos. La pasa para Mark Terstén. Y empieza el partido. Acá estamos comentando con mi colega Juan Marcelo. Comentarista de gran fama. ¿Algún saludo que quieras dejarle para los genios que nos ven? No, no. Más que nada que sea un gran partido nomás. Me suena acá a la cucaracha que acaban de sonar una falta. Que cobrará el conjunto al Oriente sobre Gorrincha. Falta clarísima. Ahí va el ancho y fuego. Arranca el genio del mundo uruguayo. La lleva. El Tengue Fernández intenta interceptarlo pero no puede. La pasa para Mark Terstén. Mark Terstén la pasa tranquilamente. Alexander Arnold lo trata de cortar pero no puede. Terstén lo muestra tranquilo en el medio campo. Va Terstén, Terstégen, Terstégen, Mark Terstén, Axel, Axel, Terstégen. Roba a Alexander Arnold. Alexander Arnold la tiene. La tiene. Amaga el luchifuego. No puede. Luchifuego trata de cortar. La lleva. Qué lindo regate acaba de meter a Alexander Arnold. La lleva por la banda. Qué buen ganche. Jugadorazo del Oriente. Luchifuego y Alexander Arnold va por la banda. No puede pasar para Bruno. Bruno muestra tranquilidad. Pasa para Gorrincha. Gorrincha se acerca al arco. Alexander Arnold va con él. Hacen pared. Tratan de pasar el luchifuego. Pasan el luchifuego. Pero Piqué corta y demuestra tranquilidad. Le está costando al Dorian atacar. Y llegar al arco también del PSG le está costando mucho. Hasta ahora partidazo del conjunto de Lorien. El PSG va a tener que apretar motores si quiere ganar. Y un paso más cerca del título. El Dorian está produciendo una gran defensa. Tal cual, mi estimado colega. Aún no han tenido oportunidades de golpear a los del PSG. Exactamente. Pero también tenemos que destacar que el PSG no ha tenido oportunidad clara tampoco. Ahí van por el mediocampo. La lleva Mark Sterstegen. Mark Sterstegen. Qué linda, qué linda. Qué linda. Pasalo, pasalo, pasalo. Ay, demasiado larga. Vos sabía ir, sabía ir, sabía ir. Fue larga, eh. Será saque de banda para el conjunto Lorien del tanque Fernández. Me acaba de sonar la cucaracha que se ha metido un perro en la cancha. Pero parece no incomodar a los siguientes jugadores. El perro es parte del espectáculo. Parece un segundo árbitro. Pero con más pulgas. Y cuatro patas. Ahí va a sacar el tanquecito Fernández. El tanquecito Fernández pasa para Bruno. Bruno la lleva tranquilamente. Alexander Arno la pide. Se muestra en el mediocampo. La lleva. Se amaga Luchifo y a Terstegen. Luchifo la controla. Se le deja servida para que se la rola Alexander Arno. Uy, arrancó Messi, arrancó Messi, arrancó Messi. Se amaga uno, se amaga dos, se amaga dos. Salto al arquero, mételo, mételo, cántalo, 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 cántalo. Gol de Luchifuego. Qué golazo, por favor, del genio uruguayo. PSG 1, Lorien 0. Partidazo está moviendo. Qué golazo metió Luchifuego, por favor. No, no, la verdad rompió barrera. Se amagó a todo el plantel en conjunto a Lorien. ¿Qué te parece? Sí, oportunidad clara de gol. Una contra. Y bueno, hizo lo que sabía hacer. Bueno, irá por el segundo. La pica, la pica. No llega el defensa. Qué golazo. Pero me acaban de avisar acá que fue gol en contra de Gorrincha. Luchifuego la peinó, pero la tocó y no la pudo despejar. Así que gol, 2 a 0 del PSG. La tocó en defensa de Lorien. Esto es lo que me gusta del conjunto parisino. Que cuando parece que el partido está demasiado tranquilo, te meten 2, 3 o 5 goles de lleno. Ahí tener mucho cuidado con ese equipo. ¿Qué te parece esto ahora, Juan Marcelo? Opa, opa. Parece que el tanque Fernández se está desabrigando. Parece una olla a presión. Parece que tiene calor. Sí, sí. Y bueno, la verdad... Nada, pero el Lorien no está... Se desabó un poco la defensa en Lorien. Tal cual, sí. La verdad que sí. Bueno, Gorrincha se la trata pasar... ¿Pero qué está haciendo el tanque Fernández? ¿Ha marcado su propio compañero? Fue pelota. Hay mucha confusión. No, no. A mí me van a disculpar. Arrancaron muy bien, pero estos siguientes minutos... Demasiado flojo el conjunto Lorien. Tiene que tener mejor química, si no los van a pasar por arriba el conjunto parisino. Sí, sí. Y además... El desconcierto. Tal cual, tal cual. El rendimiento entre los jugadores. Ah, es lo peor. Está pasando factura. A veces el peor enemigo que puedes tener eres tú mismo. Y el Lorien es una gran frase. Tal cual. Además solo han ganado un partido solo en toda la Liga 1. Y esta es la jornada 8 ya. Estamos dos partidos a terminar la Liga. Tienen que tratar de ganarle al puntero desde ya. Por lo menos para irse con dignidad. Tiene que intentarse. Respetar este partido. Sale Christian de la defensa. La lleva el jugador número 10 del PSG. Luchifuego la pide por el medio campo. La tiene Mark Terstegen. Madre Terstegen. Axel, Axel, Axel. ¡GOL! ¡GOL! De Mark Terstegen. ¡Qué golazo de Mark Terstegen! Terstegen goleador. ¡Qué golazo acaba de meter al ángulo! ¡Qué golazo! Asistencia de Luchifuego. Y como la peinó Terstegen para adentro. Es impresionante. Es un golazo todo. La verdad. Martín y gol. ¡GOL! La verdad que sí, la verdad que sí. 3 a 0. 3 a 0. A favor del puntero. Axel y gol. Y oportunidad clara. Se la peinó muy linda el Luchifuego de sombrerito. Y se la dejó servida. ¿Sabe este gol me acuerda? ¿Sabe qué me hace acordar? Al gol que le asiste Ronaldinho a Messi en el Barcelona. Capaz me estoy yendo un poco por las nubes. Pero un aire tiene. Que yo sepa, el Ronaldinho fue en el lado derecho de la peincha. Del lado izquierdo contra la banda. Fue bajo el baño y bueno. Es bastante lindo el gol. ¡Opa! Bruno se la robó a Terstegen. Ahí la lleva el número 10 del conjunto Lorient. La lleva tranquilamente por la banda. Hasta ahora no se la sacan. A Alexander Arnold también para apoyar. El tanque Fernández sale del arco. Bueno, se están regalando el conjunto Lorient. Tranquilidad. Ahí la tiene el conjunto Lorient. El tanque Fernández quiso pasar para Bruno. Pero cortó Marquette Stegen. Se despiste mucho el Lorient en la defensa. Tal cual. La lleva Terstegen. Ay, demasiado larga. Demasiado larga para Luchifuego. Y habrá saque de banda. Que va a cobrar Alexander Arnold. Número 12 de Lorient. Ahí se muestra el tanquecito Fernández. Yo creo que está teniendo buen medio campo el conjunto Lorient. Pero tanto en la defensa como en la delantera, medio flojo. Tiene que hacer cambios. Ahora tenemos que decir la verdad. Tiene que contar este partido si quiere decir. Exactamente. Por lo menos que se vaya con la frente en alto. Ahí se muestra Cristian. ¡Oh! Cobraron mano. Cobraron mano de Alexander Arnold. Mucho pique, mucho sombrerito. Pasó factura. El tanquecito Fernández Palarco. Hay que tomar responsabilidad ahora. Atajará o lo clavarán. Va a cobrar Mark Terstegen en el tiro libre. Directo. Me están comentando acá. Sí, directo. Terstegen. Contra. Ahí va. Patea a colocar. Ah. Iba bien direccionado. Pero poca potencia. Pero muy lindo tiro libre. Ah, me rompió. Es dos cuadros igual. Tal cual. Ahí Terstegen se quería llevar el doblete. Pero hasta ahora se queda con un gol. Partidazo, ¿verdad? Partidazo. Hasta ahora hay tranquilidad. Van a sacar del medio campo. Y se reanudiró el juego. Hasta ahora 3 a 0. A favor del conjunto parecino. Hasta ahora puntero de la liga. Sombrelito que le hace a Alexander Arnold. A Terstegen que le choca en la cabeza. La tiene Cristian. La lleva Cristian tranquilamente. La pasa para Piqué. Piqué sale el arco. Se amaga Bruno. A ver si va a poder ahí. Perfectamente amagado. Pase para Cristian. Opa, la tiene Cristian por la banda. Va solo, va solo, va solo. Va solo. Prueba suerte. A colocar. Saque de banda. Opa, juega saque de banda rápido. Terstegen con Cristian. La llevan los dos. Pared. Se pasan a Alexander Arnold. Lograron robar. Ahí se acerca el arco. Piqué tendrá que tener cuidado. Si no quiere encontrarse con una pelota en el arco. Ahí sale Piqué. Y ahí saque de banda. Sacan de banda rápidamente. Y... Uy, logran cortar. Logran cortar. Buena intercepción. La verdad que sí. Buen corte. El Oriente anda ágil con los cortes. Y hay gol. ¡Gooooool! Y hay gol del Oriente. De Alexander Arnold en el minuto 11 del conjunto Oriente. 3 a 1. Y a colgar el canguro. Ahí se muestra Gorrincha. Jugador número 13 del conjunto Oriente. Que entró después de 10 minutos. No, creo que menos. Creo que 5 minutos, ¿no? 5 minutos entró, sí. El Oriente... A dos fechas del final del campeonato. Tal cual. Se da el lujo todavía de hacerle un gol al puntero del PSG. No es poca cosa. No es poca cosa. Ahí Tercey en la lucha contra Alexander Arnold. Se cobra la falta porque ha habido falta. Falta de Luchifuego hacia Bruno. Ahí Luchifuego levanta la mano y dice que si es falta, se la da. No habrá tarjeta amarilla. Ahí va Bruno. Muy larga. Muy larga y muy mal direccionada. El arco solo encima. Se quiere matar el número 10 del Oriente. La oportunidad la tuvo. Pero a veces el juego rápido pasa factura. Eso sí. Hasta ahora tranquilidad en el medio campo. Ahí recobran. Luchifuego la pasa para Ter Stegen. Ter Stegen la lleva por... Empieza el contraataque del PSG, ¿eh? Empieza. Exactamente. Uy, Ter Stegen la quiso pasar para Christian. Christian la que... ¡Gol! ¡Gol! ¡Cantalo nomás! ¡Gol! ¡Gol de Christian en el minuto 13! ¡Qué golazo! La perfiló a punto 2 y a colocar. 4 a 1. Buena visión tiene el jugador número 10 del PSG. Buscó a Magón. La información de su lado todo iba a la ropa. Y le iba a pasar a Luchifuego, pero decidió definir por su cuenta. Muy lindo. La verdad notable el partido del jugador del PSG. Notable. La verdad. 4 a 1. Más o menos sentenciado, el puntero sentenciando al décimo de la tarde. Ya está sentenciado. Ya está. Lamentablemente... Lo que le queda... Lo que le queda... Ganara o empatar o perdiera el partido. Están empatando y ya está. Las aspiraciones de Lorien para esta Liga 1 se han terminado hace rato. Se están espumando la oportunidad de seguir permanecer en la Liga. Exactamente. Ahí se muestra el jugador número 10 del PSG. Cristian. Ahí pide la pelota. Ahí va Gorrincha. No he visto mucho de los defensas de Lorien, pero... Ahí va Gorrincha. Uy, demasiado larga la mandó Terstegen. Buena intercepción. Se metió otra pelota y Terstegen la sacó. Ahí va Terstegen. Luchifuego pasa para Terstegen. Buen saque rápido. Hay que tener cuidado. Se la robó Gorrincha Terstegen. Gorrincha la manda para Bruno. Es la oportunidad de oro que tienen para meter un gol. Lo pueden desaprochar. Chance dorada para el Lorien. Tan solo Gorrincha y Bruno contra Pique. ¿Será gol o logrará salvar Pique? Ahí disparan y gol. ¡Gol! Tenemos gol del conjunto Lorien. ¡Gol! De Bruno al minuto 14. ¡Gol! Y ahí va el contraestate del parisino. Están empezando a chicar distancias el Lorien. ¡Ah! Están metiendo la respuesta. Permanecen en la liga. Ahí Cristian. Cristian pared de Terstegen. ¡Ay! Se equivocó. ¡Ay! Luchifuego la recupera. Salva la pelota antes de que la corte Bruno. Y se la lleva por la banda. La lleva solo Bruno. La lleva Luchifuego. Pasa para Terstegen. Terstegen. Trata de ganar Gorrincha. Tal cual. Yo hubiera enganchado. Pero como no soy jugador. Me cayó. Se apesaró mucho la hora de quedarse. Ahí la pide Luchifuego por el medio campo. Luchifuego. ¡Ay! Qué lindo paso que hizo para Cristian. Se le fue la arca. Quiso hacer el amague para Alexander Arnold. Pero al final hizo amague para los dos. ¡Uy! Travesaño ya tiene. Si estuviéramos jugando el 21 tendría un paquete. ¡Ay! Por poquito se marca el quinto del PSG. Ahí la lleva Luchifuego y Alexander Arnold. La lleva Luchifuego. La lleva Luchifuego. La lleva Alexander Arnold. Trata de cortar Luchifuego. Buena presión del jugador uruguayo. Es buen camino. Ejerce buena presión el capitán. Funciona tanto como atacante como zaguero. Un jugador bastante completo. Es muy polivalente. Puede jugar tanto como de defensa, de lateral. O como incluso de... Medio campista, delantero, asistidor. Extremo por ambos lados también. La verdad, un jugador bastante completo. Es muy polivalente. La baja Cristian de Pechito. Gorrincha trata de encararlo. La lleva Cristian. Cristian se lo amaga. Y ahí lateral. Lateral que va a cobrar el conjunto parecido. La cobra rápido. La lleva Cristian. Cristian amaga Gorrincha. La pasa. Pasa demasiado largo. La va a buscar Ter Stegen. Antes que se vaya. La tiene Ter Stegen. Luchifuego y Alexander Arnold están bastante juntos. Parece que ninguno quiere dejar la pelota al otro. Hasta ahora, un tremendo partido. La lleva Ter Stegen. La pasa Luchifuego. Luchifuego la lleva, la lleva, la lleva, la lleva. Y gol. ¡Gol! ¡Gol! Del jugador uruguayo. ¡Qué golazo del capitán! Dobleta al minuto 5, minuto 16. Los jugadores del Loni no lo pueden creer. ¿Cómo se les está yendo? Se están yendo. Están puteando al jugador uruguayo por la calidad que está demostrando. Le llevan. La tiene Piqué. Piqué demuestra tranquilidad en el arco. Ahí la manda Piqué. Demasiado larga, pero Luchifuego va a rescatarla. Ahí va Luchifuego. Llegará tiempo. ¡Uy! La recuperó justo en la línea. Va por la banda, va por la banda, va por la banda. Corre, 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 Bruno. Trate de interceptar. A colocar. Luchifuego, 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 Luchifuego. Tenía perfilada en la vista el jugador uruguayo y la mandó adentro. Guardadita. ¡Opa! La contra sí que funcionó. Hay gol de gorrincha en minuto 17. 6 a 3. ¡Qué partidazo! Un conjunto mete gol y el otro ya cerra la contra. No hay goles en un solo partido. Tal cual, tal cual. Aunque habrá habido partidos con malos goles. Ya que el conjunto parisino, tanto al Niza como al Olympic Marsella, le han cazado 11 goles. ¡Una bestialidad! Al Lorient sí. Se va a ir, pero... Se va a ir con un poco de dignidad. Por lo menos se lleva 3 goles. Opa, se vendrá el número 4. Pero no, demasiado larga la picó Bruno. La quiso picar al ángulo, pero demasiado larga. Va a sacar piqué de la banda. Me estaba avisando el bar que se está a punto de terminar el partido. Ahí está saliendo el co... Puecos minutos, ¿eh? Puecos minutos el reloj. Puecos minutos. Estamos en el descuento. Se va Cristian. Número 10 del PSG. Aplauso. Muy buen jugador. La jugó muy bien. Y se está a punto de terminar este partido. Con esto el PSG tendría 24 puntos. Arriba del Monaco con 22 puntos. Y el Lorient oficialmente de la liga, ¿eh? Tal cual. Pero no se va sin nada, ¿verdad? Exactamente. Hasta ahora, vívidos, solo quedan dos equipos. El Monaco y el PSG se enfrentarán en la jornada número 9. Con esto si gana el PSG está matemáticamente... Ahí tiene la última y atajo Piqué. ¡El celo! Y se termina el partido. ¡El celular! ¿El cual? Se terminó el partido. Ahí pito el árbitro. Se dio cuenta que no daba para más. Y el PSG, el puntero de la tabla, gana 6 a 3. Ahí están todos los jugadores hidratándose en el descanso. Y fue un gran placer, como siempre, comentar el partido. Querida afición, por fin le mostramos la tabla de la Liga 1 en esta jornada número 8. El PSG va primero puntero con 24 puntos. El Monaco lo sigue bastante cerca con 22 puntos. El Marsella tiene el tercer puesto con 16 puntos. Rennes con 14 puntos. Linn con 13 puntos. Igualado con Lenz en 13 puntos. Lyon 10 puntos. Niza 8 puntos. Engels 7 puntos. Y Lorient 5 puntos. Partidazo no espera entre el Monaco y el PSG. Que decidirá al próximo campeón de la Liga 1. Si el PSG gana o empate al partido, saldrá campeón. Y si el Monaco le gana, ganará con 25 puntos. Se despide quien le habla. Y ya veremos mañana quien sea el campeón de la Liga 1. Ha sido un placer relatar este partido. Bueno, te veo mañana. Te veo mañana colega. Hasta pronto.